¡Muy buenas noches! Bienvenidos aquí a 678. Muy bien que hoy no golpearon nada. Les voy a presentar a mis compañeros que me acompañan esta noche. El señor Edgardo Moca. Antes era de mala suerte el amarillo, me acabo de acordar en la tele. No, pero ya hace rato que no. No nos puede ir peor. Es de mala suerte el otro lado. Ay, qué lástima que no viven antes. Sí, sí. Sandra Russo. Russo me llamo. Usted se llama Russo. Usted se llama Nora Beiras. Señor Dante Palma. Chunduque. Muy bien, Moyano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y hoy nos visita, no sé si lo sabían, Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia y Tecnología. Lino, muchísimas gracias por venir. Bueno, Lino, antes que nada, estamos todos viviendo una cosa rara, que usted es el único ministro que queda con el nuevo gobierno, con el gobierno que va a tener Macri. Sí. ¿Cómo...? Y es raro, es raro para mí también. ¿Cómo no? Lo tomé con sorpresa. Bueno, ya hace una semana que vengo contando el hecho de cómo fue el martes pasado la mañana, que yo ya había embalado la mitad de mi oficina y, bueno, me ofrecía hacer la transición ordenada con el nuevo ministro o ministra para el área. Y ahí fue Marcos Peña que me dijo que, bueno, o era yo o las alternativas no eran aceptables para ellos. O yo al menos era la primera opción. Ajá. Y ahí la disyuntiva era, bueno, decir que no y ser coherente con lo que yo había votado y con la ideología. O decir que sí y garantizar la continuidad del equipo que había costado tanto formar. Sobre todo la gente que hace que todo esto haya sido un éxito, no solo es el polo, lo físico. Adentro hay gente que realmente vale la pena y que muchas veces han manifestado que, bueno, si cambiaban las autoridades se iban, con lo cual la posibilidad de desmantelamiento era cierta. Pero obviamente dije que yo no iba a tomar esa decisión solo y que lo iba a consultar con la presidenta por dos motivos. Primero porque soy ministro todavía de la presidenta, o sea que tengo la jefa. Y además porque el ministerio es una creación de ella y porque el hecho de que yo esté ahí como ministro también es una decisión de ella. Así que, bueno, eso era un requisito básico para contestar. Y, bueno, primero igual lo consulté con el equipo y después, bueno, luego de ese acto en el Posadas, logré hablar con ella. Con la sequesta esperanza de que me dijera que no, con lo cual iba a tener vacaciones finalmente. Claro, del oso. Algo que era mi principal ansiedad. Y, no, y contra mí eso lo tomó con mucho entusiasmo de entrada. Y me dijo, no, tenés que aceptar porque hay que custodiar esto que hemos hecho. En eso no se puede improvisar. Tenés que cuidar a los científicos, sea militantes o no. Los científicos son gente muy valiosa. Pero, bueno, tenés que pedir esas tres condiciones. Primero decir que yo te autorizo, o sea que es mi decisión. Y, en segundo lugar, que tenés que pedir la libertad de mantener a la gente, elegir a la gente que yo te di, porque no te elegí ni el que prepara el café, cosa que también fue cierta. Y que te garantice el presupuesto para poder continuar con esta tarea que se ha iniciado. Bueno, esas fueron las condiciones y sobre esa base... ¿Y le dijeron que sí? ¿Presupuesto sí? Todos me dijeron que sí. ¿La gente sí? La gente sí y, bueno... ¿Y libertad? Y, bueno, reconocieron. La primera condición la cumplió Marcos Peña cuando dijo que lo había consultado, que la presidenta había avalado esa decisión. Digamos, todo está a esa altura en el campo de lo posible, digamos. Pero, bueno, mi razonamiento es que si hubieran querido desmantelar el sistema, hubieran elegido a alguien que no tuviera un compromiso con eso, no a alguien que hubiera dedicado 12 años de su vida a defenderlo. Claro. Y lo otro es que, bueno, hablamos con la presidenta, que de alguna forma el ministerio es como atucha, digamos. Es algo que ya pertenece a todos, es un recurso básico, y que dejarlo en manos de cualquiera hubiera sido atentar contra un bien público, básicamente. Y que es una cuestión de responsabilidad mantener esto en funcionamiento. No fue una decisión fácil, digo, el mismo conflicto que tuve internamente todavía existe dentro de la comunidad, hay gente que no aprueba esto. La gran mayoría sí porque siente el alivio de que va a seguir teniendo los recursos para seguir trabajando. Claro. Pero, digo, ha sido un hecho inédito en política que yo no creí que iba a protagonizar realmente. Entonces, esto trascendió el tema de la ciencia, de la tecnología, pasó a ser el hecho más llamativo de esta transición. Creo que también sirvió para demostrar que había una voluntad de la presidenta de colaborar en un futuro gobierno, más allá de ciertas chicanas que había habido. Y, bueno, estamos en el proceso de ver cómo funciona esto. Está muy bien. A ver, ¿no? Sí, ministro. Usted decía, bueno, hay debate todavía dentro de la comunidad científica, hay quienes lo aceptan y quienes cuestionan esto. Ayer se conoció la renuncia del presidente del CONICET en discrepancia con la continuidad, pensando o explicando, por lo menos públicamente, que él le consideraba muy difícil mantener un proyecto de desarrollo científico-tecnológico en el marco de un proyecto tan distinto, aparentemente, con lo que han sido las líneas directrices del kirchnerismo en temas generales. ¿Usted cómo analiza la renuncia del presidente del CONICET y cómo puede pensar esa posible armonización? Yo ya he dicho que haber elegido a Roberto Salvareza para el presidente del CONICET ha sido una de las mejores decisiones que tome nunca. Fueron los mejores presidentes del CONICET, que realmente logró cambios culturales impensables, como el hecho de aceptar el tema de la transferencia tecnológica, los cambios de sistema de evaluación, muy respetado por toda la comunidad científica, y con una militancia muy importante, un compromiso político con este proyecto muy importante. Diferimos en esto, en lo que consideramos que es posible o no, yo creo que hay que estudiar lo que hay porque es algo que va a servir a futuro. Había otro investigador, también amigo mío, que decía, bueno, es un experimento que se va a hacer, se verá si es posible tener un sistema científico disociado de un modelo político. Y bueno, pero es un experimento que hay que hacer. Ahora, si rompemos el laboratorio, después no hacemos más experimentos. Y este laboratorio costó mucho mantenerlo. Entonces, mi principal compromiso es tal vez más pragmático que ideológico en este caso. Creo que hay que conservar esto, que fue coherente con un proyecto de país. Me parece un gesto muy importante que se tenga que reconocer esto como un aporte de estos 12 años de gobierno, un cambio muy importante de la ciencia, como no vivió nunca. Pero entiendo la posición de Roberto de decir, bueno, yo no creo que esto vaya a ocurrir y por lo tanto no quiero continuar. De todas formas, su cargo termina, indefectivamente, en abril, porque ya tiene dos mandatos y por la ley no puede continuar. O sea que lo que estamos hablando es de continuar, adelantar la renuncia. Pero bueno, me parece coherente. Hay algún otro miembro del ministerio que también ha manifestado el mismo reparo y no por eso dejamos de ser amigos y de tener un respeto mutuo, digamos. Comprendo ese punto de vista. De todas formas, si yo evalúo las respuestas, creo que no conté el número de mails total, pero habrá 280 mails apoyando mi decisión y dos dubitativos o uno en contra. Digamos, existe la posibilidad de que todos los que no están de acuerdo no me escriban. Pero en general creo que ha habido una sensación de alivio de la comunidad científica a la cual me debo, digamos. Yo antes de ser ministro, antes de ser presidente de la agencia, fui 18 años presidente de la Asociación de Personales de Conicet. O sea, tengo 18 años de actividad gremial, he estado en la calle luchando por esto, me he peleado con todas las alturas de ciencia y tecnología y de ahí mi compromiso cuando me tocó estar de otro lado de cumplir con esto. Mi idea era volver a ese rol y ser crítico de la otra administración y velar por la continuación. El tema es cuando a uno le dicen, bueno, te ofrecemos a vos, después uno queda en una posición complicada para criticar, porque si todo va mal, existe una parte de responsabilidad de uno por no haber aceptado eso. Por lo menos creo que la prueba había que hacerla. Después se verá, digamos. Ya lo he dicho, no estoy atornillado al sillón de ministro.